Como antaño representaban los dos partidos tradicionales, pero eso ya no es un bipartidismo. La atmósfera conservadora hoy es dominada, a diferencia del pasado, no por el partido conservador, sino por el centro democrático que tiene la hegemonía de los retardatarios del país. Ha gobernado durante este siglo prácticamente y ha condenado a Colombia hoy a una especie de abismo de la violencia, de la desigualdad social y de la pobreza. Todas y todos lo sentimos, no hay que explicarlo, esa atmósfera conservadora ya no la dirige el partido de Álvaro Gómez Hurtado, sino el partido de Álvaro Uribe Vélez. Y hay una enorme distancia intelectual, ética, moral entre aquel Álvaro Gómez Hurtado, que hizo la constitución del 91, y este Álvaro Uribe Vélez, que quiere seguir gobernando a Colombia. Y al lado existe otra atmósfera, la atmósfera liberal, de pensamiento liberal, que trata de mirar, no el pasado, sino el futuro, que trata no de mantener las cosas como están, sino de agenciar los cambios y las transformaciones. Pero también, como en la atmósfera conservadora, ha existido un cambio. Ya esa atmósfera liberal y progresista no la dirige como antaño el partido liberal, el partido liberal de Rafael Uribe Uribe o de José María Melo o de los anti-esclavistas, ni el partido liberal de Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha, ni mucho menos el partido liberal de Jorge Eliezer Gaitán. Hoy esa atmósfera liberal progresista la lidera el progresista de millones de votos en las elecciones del año 2018. Bueno sería invitar al partido liberal a que reconociera esta nueva realidad de la sociedad, a que reconociera que su puesto liberal no está en el conservatismo. Eso no lo debería decir yo. Durante dos siglos lo repitieron diferentes dirigentes, hombres y mujeres liberales. El papel del partido liberal no es cargarle la silla a los conservadores de Colombia, no es cargarle la silla a los retardatarios de Colombia, ni muchísimo menos cargarle la maleta a los violentos de Colombia. El papel liberal es producir las transformaciones y los cambios, y a eso los invitamos. Mirando el presente, esta realidad de hoy de la sociedad colombiana, esta voluntad que no existía en el año 2000, ni en el año 2005, ni en el año 2010, de cambio. Que la verdadera palabra que hoy identifica a las mayorías nacionales es la del cambio, no la de conservar las cosas, ante esta nueva realidad yo invitaría a todas las personas que se sienten liberales a lo largo y ancho del territorio a unificar la torrente, el torrente multitudinario que permita volver realidad precisamente el cambio en Colombia. Y qué cambio, Roy decía, pues no es el del comunismo, que nunca se ha planteado en realidad en Colombia, no es el de la expropiación de las cosas de los seres humanos que habitan en el territorio nacional, no es el de hacer tabla arrasada con el pasado tampoco, ni con las tradiciones genuinas del pueblo colombiano, no es recoger a través del odio la venganza. Porque de venganza en venganza, lo que hemos construido a lo largo de dos siglos de historia republicana no es más si un anistorial de violencia, de guerra perpetua. No es eso lo que nos aglutina a nosotros, lo que nos puede aglutinar y hay que reconocer en Luis Fernando Velasco que lo conozco relativamente bien durante largos años en el Congreso de Colombia, desde que nos conocimos hasta la fecha, en la mayoría de las circunstancias políticas que hemos vivido en este siglo hemos coincidido, en algunas no tanto, pero en la inmensa mayoría ha existido un puente común. En Luis Fernando Velasco hay que reconocer, hay un constructor de puentes. A veces yo creo que se equivoca un tanto en eso, porque hay momentos en donde toca tomar posición, creo que este es uno de esos. Pero esa posición implica también construir puentes. Luis Fernando Velasco se ha caracterizado en el Congreso de Colombia por construir puentes a veces a veces imposibles, por tratar de mostrar un camino a la sociedad colombiana que no es el de la confrontación permanente, sino en la posibilidad del acuerdo. Yo le llamaría a eso el pacto. A veces nos traicionan en los pactos. El pacto no por debajo de la mesa, politiquero, al que están acostumbrados las viejas clientelas, las políticas de Colombia que devoraron el partido liberal y lo sumieron en una crisis espantosa ante su historia, ante su propia historia, sino los pactos que tienen que ver precisamente y en este momento con las políticas que pueden garantizar la transformación de Colombia, políticas que para ser transformadoras tienen que ver con la democracia, tienen que ver con la justicia social, tienen que ver con reformar la ley 100 que quedó muy mal hecha porque transformó la salud en una mercancía, tienen que ver con la transformación de la ley 50 que quedó muy mal hecha porque transformó al hombre y la mujer trabajadora en esclavos laborales sin impuestos, sin estabilidad, sin salario real. Tiene que ver con la reforma de la ley de la educación superior porque la condenó a la desfinanciación y condenó a la mayoría de nuestra juventud a quedarse sin el saber que es la fuerza motriz de la economía, de la producción, del trabajo del siglo XXI. Muchas de estas leyes están afincadas en un gobierno liberal, el de César Gaviria. Se le conocen como el neoliberalismo. No tenía nada que ver esa reforma liberal, neoliberal, con la que dejó planteada Alfonso López Pumarejo allá en 1936 que se conoció con el nombre de la revolución en marcha y bajo cuyas banderas en realidad murió y fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Hay una gran distancia entre la agenda liberal de la revolución en marcha que proponía la dignificación del trabajo, que proponía la reforma agraria, que proponía la protección y la industrialización de Colombia, que proponía una democracia progresista y la agenda que se constituyó en 1990 bajo el nombre de Bienvenidos al Futuro, que es este el futuro que proponían y que no era más, sino entregar los derechos y las libertades de la ciudadanía colombiana a las libres fuerzas del mercado de unos negociantes que muchas veces fueron mafiosos. El uribismo siguió la agenda neoliberal y ha enterrado este país en la mayor de las incapacidades. El uribismo siguió la agenda de César Gaviria, que hoy es un fracaso nacional. Pues yo invitaría al mismo César Gaviria, yo invitaría al liberalismo que acompañó a César Gaviria y yo invitaría a este liberalismo joven, al de Luis Fernando Velasco, a volver para plantear la transformación de Colombia a la agenda de la revolución en marcha. Es decir, a plantearnos de nuevo la dignificación del trabajador y la trabajadora, el derecho a una pensión real y no a unas ganancias de un banquero, la posibilidad de tener un sistema de salud que sea un derecho y que nos garantice defendernos como la mayoría de las naciones del mundo lo han hecho, del COVID o de las enfermedades que van a llegar y no condenarnos como efectivamente ha pasado, a que salves el que pueda y el que pudo superar la enfermedad bien y el que no, muerto. A garantizar que esta juventud que se revela a lo largo y ancho del país y con dignidad y con derecho pueda entrar a una universidad con las puertas abiertas, pública, de calidad y gratuita. A garantizar que tengamos una democracia y a garantizar que tengamos paz. Esa era la agenda de la revolución en marcha. López Pumarejo, Gabriel Turbay, Jorge Eliezer Gaitán y hasta ahí llegó. 1948, 9 de abril, ¿por qué hoy, un 25 de julio del año 2021, no volvemos a levantar esa agenda y la colocamos, Luis Fernando, como un puente común entre el liberalismo colombiano y el progresismo y construimos ese gran pacto de la historia para salir de una era de desigualdad y de violencia y pasar a una verdadera era histórica de paz, convivencia, trabajo y producción y democracia? Lo invito entonces a construir en esta historia que comienza las páginas de este nuevo puente entre el liberalismo, el progresismo de Colombia, la mayoría nacional que ansía, quiere el cambio y la transformación democrática del país. Como dijera Jorge Eliezer Gaitán, hoy más que nunca, quizás más hoy que en su propia vida, se necesita una restauración moral de la república. Gracias, muy amables.